Identity V en 3 minutos, hoy te presentamos la Priestess, pero ¿quién es la Priestess? También conocida como Fiona Gilman, es uno de los personajes que se pueden comparar por 3.500 pistas, ya empezando con los precios reales de supervivientes. La mayoría de supervivientes cuesta 3.500, y ella también cuesta esa cantidad. Fiona Gilman es un personaje que tiene muy buenas habilidades, unas habilidades que la gente considera que están bastante rotas, y yo también considero que son medianas. Primera habilidad, Santa Llave. La Sacerdotisa lleva consigo una llave sagrada, cuando se usa va a generar un portal, no importa de dónde, de una pared hacia otra. Digamos que, a ver, podés atravesar paredes, o en caso de estar en el circo, que hay un puente, podés cruzar todo ese puente en tan solo un segundo. Sinceramente, en el circo, este personaje está rotísimo. Y si te conoces todos los puntos de colisión del juego, déjame decirte que sos un hijo de pu... No, no, amigo, ¿cómo podés usar eso? Dios mío, no te la puedo creer. Por cierto, también tenés un portal secundario que puede activar un compañero para ir desde una punta hacia la otra. Esto tarda 90 segundos en cargarse, así que tenés mucho cuidado de cuándo lo vas a usar. Te recomiendo usarlo de puerta en puerta, así en caso de no poder escapar por una, podés irte por la otra. Segunda habilidad, Frágil. Ella es físicamente débil. La velocidad de saltar obstáculos se ve reducida en un 30%. Tercer habilidad, Espiritual. Como ella no es decodificadora, la velocidad de decodificación se reduce en un 15%. Y la probabilidad de activar y la dificultad de calibrar es aumentada en un 30%. Cuarta habilidad, Blasher. Ella reza devotamente por las bendiciones. El tiempo necesario para curar a los compañeros se reduce en un 10%, es decir que no es muy buena curando. Y el tiempo necesario para ser noticia, para ser curada por un compañero, se reduce en un 30%. Va a tardar muchísimo en curar o en curarse. Ahora, apariencias. Yo considero que es uno de los personajes con las mejores apariencias del juego. Futuro de oro, no lo podés conseguir. Guía, lo podés conseguir por 12.888 fragmentos. Lo que me gusta de este skin son los portales, se parecen mucho a los de Rick y Morty. Luz divina, un skin que no podés conseguir. Mesanjera de los sueños, una skin que tampoco podés conseguir. Miss Fortuna, otra skin que tampoco podés conseguir. Samara, una skin que podés conseguir por 4.888 gemas. Pilgrim, otra skin que tampoco podés conseguir. Mariposa de hielo, otra que tampoco podés conseguir. En cuanto a su build, su build es más de ser un personaje de apoyo o de quiteo. Así que te voy a dar una build que serviría para quitear o para ayudar. Eso es todo con la prestes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!